Los mapas son formas en las que diferentes grupos humanos representan el espacio a partir de sus visiones del mundo, del entorno y la sociedad. Desde hace milenios, las sociedades que han habitado el continente americano han concebido y representado su entorno de múltiples maneras. En este sentido, abordar las cartografías nativas implica entender cómo las sociedades americanas representaron su entorno a partir de sus propias nociones de lo que es el mundo. Una de las preconcepciones que debemos poner en suspenso para entender las cartografías nativas es nuestra noción del espacio y del tiempo como entes abstractos y disociados entre sí. Los patrones encontrados en la pintura rupestre, en los tejidos y en otros objetos cotidianos trabajados por los pueblos originarios de América evidencian su estrecha relación. Mapas de la sociedad en los nombres, mapas del cosmos en sus casas, mapas del tiempo en sus sombreros o del entorno en sus telares, entre muchos otros. Todos ellos siguen vigentes y muestran diferentes maneras de entender el entorno de lo que hoy representa a Colombia.